Lo habíamos anticipado. Ayer, mientras el intendente inauguraba el periodo de decisiones ordinarias, afuera había reclamos. Y donde están los reclamos, está Somos Noticias. Y escuchamos a los vecinos y también escuchamos a los hijos de jubilados. Pero también faltaba escuchar la otra parte. Claro, tuvimos la posibilidad de dialogar con el intendente de la ciudad de Resistencia, a quien obviamente aprovechamos y le consultamos acerca de estos temas. Vamos a escuchar la respuesta que dio sobre estos dos temas en particular, en horas de esta mañana, el intendente Gustavo Martínez. Me parece que hay que ser sinceros y honestos. El municipio de la ciudad de Resistencia no puede seguir ingresando personal. Lamentablemente, la necesidad de trabajo hoy es grandísima. Las secuelas de esta pandemia en la economía son tremendas en el mundo, en el país, y en nuestra provincia y también en nuestra ciudad. Pero tenemos que ser honestos. Los políticos tenemos que aprender a no mentir ni generar expectativas falsas. El Estado no puede tomar más empleados. Todos vemos lo que pasa con los docentes, con salud pública, lo poco que ganan. Y la verdad es que si sigue ingresando gente, cada vez van a ganar menos. Entonces, tenemos que ser honestos. Nosotros heredamos una situación en la que en la gestión anterior, durante cuatro años de gestión, pasaron a planta 2.200 trabajadores. Hoy tenemos en total 5.100, incluidos esos 2.200. En la anterior a esa gestión, pasaron a planta 1.100 más. Entonces, imagínense que cada intendente que venga vaya haciendo entrar 1.200 o 2.000 personas más. Hoy, lamentablemente, por las consecuencias económicas, el municipio no puede comprar un foco, no puede comprar un camión de ripio. El vecino, ¿qué nos pide? Nos pide que arreglemos los baches, nos pide que iluminemos las calles, que compremos luminaria, que enripiemos las calles de tierra, que arreglemos las garitas, que arreglemos las plazas. Y si seguimos tomando gente y toda la plata se sigue yendo en sueldo, ¿cómo vamos a poder hacer cosas por el vecino que nos paga los impuestos? Y esto tenemos que entenderlo. Hoy, el municipio, con los 5.000 empleados que tiene, se puede arreglar perfectamente. Es más, estamos en un proceso para en el próximo trienio jubilar 500 personas que están en condiciones de jubilarse, pero de que no ingrese más gente. Porque el intendente puede quedar bien con Gustavo, con Juan o con Pedro, dándole un trabajo. Pero ese trabajo, después, todos los vecinos de Resistencia, tenemos que pagarlo de impuesto por 30 años hasta el momento que se jubile ese trabajador. En forma sintética, ¿les sorprendió que los vecinos pidan la intervención del municipio de Resistencia? No, en realidad no son los vecinos, son un grupo de dirigentes que algunos, bueno, tienen intereses políticos, que son del partido de la oposición, y otros que es una persona que tiene un interés personal, producto de que tenía una expectativa justamente laboral en el municipio y no se la pudimos cumplir. Pero bueno, esto es así y no representan a todos los vecinos de la ciudad porque son un grupo de personas que a veces, entre 30 o 40 personas, que van y reclaman y están en su justo derecho de reclamar. Pero la verdad que Resistencia tiene 400.000 habitantes, 280.000 ciudadanos mayores de 16 años, y no en ese grupo de 30 personas están representados los vecinos de la ciudad.